Rock and Roll al Auditorio Nacional. Enrique Guzmán, quien forma parte de este espectáculo, espera que Angélica María no se vuelva a caer en el escenario como en veces anteriores. Excepto cuando Angélica se cae, todo está perfecto. Pero estamos para levantar. Prometo operarme las cataratas regresando, porque es lo que tengo. Ya no veo para abajo, pero con alegría sí. Lo hacemos con todo nuestro amor. Nacimos para esto. Confesó si hubo exigencias para abrir y cerrar este show. Todavía no lo hemos decidido entre nosotros. Va a haber más atrás allá y vamos a ver quién le pega a quién. Es otra sorpresa. Yo te voy a decir. Ese va a cerrar. Reaccionó ante la posibilidad de realizar un dueto con peso pluma. No. Definitivamente no. De acuerdo. Me parece muy bien que peso pluma se quede ahí. Allá en las carreras. Finalmente, al término de esta conferencia, Enrique Guzmán alarmó con su respuesta. ¿Qué es la última pregunta? Déjame contestarte a ti. El cantante fue cuestionado por los recientes señalamientos de un periodista quien aseguró y un video donde se ve a Enrique Guzmán supuestamente realizar un abuso en contra de una menor de edad. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor. Un compañero, el que vio la declaración. El que vio la declaración. Que sí. La pregunta es... Yo le pregunto cómo se vio estos señalamientos. ¿Cuál? ¿Tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Sí. Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Porque yo a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, o sea, menor de edad, me encanta. Porque yo a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, es decir, menor de edad, me encanta. Dos puntos, Enrique Guzmán. ¿Se habrá dado cuenta de lo que acaba de decir? No solo es vomitivo, deleznable, asqueroso, es un delito también, Enrique. Y van dos, bueno, dos acusaciones. Una de tu propia nieta. Que fuiste a chillar y a decir que tú, que no, que hasta te dolía el corazón. Y ahora que no la conoces. Yo creo que en el mundo las niñas nacen. Y hasta que uno cumple 18 años, son seres intocables en este país. Y más para un señor de ochenta y tantos años, que es tu caso. Qué declaración tan estúpida, tan misógina, tan machista, tan asquerosa y tan delictiva. Y yo se lo digo a todas las personas que van a ir a ver a Enrique Guzmán para que le aplaudan, para que le digan bravo. Yo creo que hay que, no hay ni que ir a verlo. Hay que chiflarle. Porque alguien que dice que se me antoja una niña menor de edad, se lo dejo a ustedes. Ustedes oyeron la estupidez que el señor Guzmán dijo. No hay manera de ayudarlo. No hay manera de justificarlo. Porque esto no es una broma. Él no estaba bromeando. Él estaba enojado. Me gustaría que Marifer Centeno analizara esta respuesta de Guzmán. Claro, que más hay y esperemos físicamente qué es lo que tengan que hacer estos movimientos. Pero creo que sin llegar a eso, sin necesidad de eso, Guzmán, me parece inadecuado una declaración. Que uno puede estar molesto porque de repente puede que se inventen cosas. Y uno tendrá que ver de qué manera inteligente puede defenderse. Pero creo que decir algo tan poco sensible, tan pedófilo, porque eso fue un discurso pedófilo en relación a defenderse, e incurrió en un discurso pedófilo. Si quiere ser sarcástico, también para ser sarcástico hay que ser inteligente. Cuando uno suelta ese tipo de discursos, desafortunadamente hay muchas personas que son víctimas. Y muchas víctimas que pueden escuchar este tipo de discursos, verse reflejadas, verse lastimadas de nueva cuenta. Y la verdad es que se podrá decir, es que es una persona mayor, perdón, no señor, vive en el 2023 y por obligación usted tiene que aprender cómo comunicarse. Se valen las mentalidades antiguas, se vale el enseñar. Pero desde hace años la pedofilia es la pedofilia, ¿no? Y toda la vida. Y se vale, o sea, se vale tener otro tipo de mentalidad, se vale ir enseñando y abordando desde el amor, pero hay cosas que ni con amor se puede. Y este tipo de discursos, en verdad, no hay paciencia y no hay tiempo para decir que aprendan. ¿Sabes qué? En mi caso, desde que escucho esto, que fue el día de ayer, me sigo preguntando si Alejandra Guzmán habrá escuchado esto. Ella, que metió las manos al fuego, dijo, por su papá, habrá escuchado las palabras de su papá diciendo lo que dijo. ¿Será que pensó tal vez en su hija, tal vez en la versión que llorando dijo una frida Sofía, y puede hilar una confesión con esta frase? Yo lo pongo en la mesa, señora Guzmán. Sí, es que la pedofilia no es broma ni es sarcasmo en ningún momento, en ninguna época, ni nada. Y menos en este país donde lamentablemente las infancias hay que protegerlas porque son abusadas en un alto índice por sus propios familiares. Entonces, y además, con el contexto, como lo decías, Gustavo, que trae de Frida lo que también él ha dicho públicamente, hablando de armas, de violencia, o sea, es muy grave. Él ha dicho que ha matado gente. Sí, es que él dijo que mandó matar a una persona, una cosa así, que ha sacado pistolas, se ha sabido que ha violentado a exparejas. Entonces, híjole, es bien desafortunado. No, Silvia Pinar, este, relata un balazo ahí en la... Claro, claro. Entonces, sí es de autocuestionarnos y de eso, de exigirle una respuesta, pues, al señor, como bien dices, de vamos a ir al escenario a aplaudirle. Claro, pero pues que también que le pide, o sea, pero es que sabes que hay más gente. O sea, si fuera un concierto único de él, te diría ahora, le baja, lo va, no hay que ir. Pero qué culpa tiene la señora Angélica María, qué culpa tiene Roberto Jordán, qué culpa tiene... Entonces, quizá cuestionarse, ah, claro. Pues, de hecho, de hecho, mucho, claro, de hecho, mucha gente decía que en cuanto hace esa declaración desafortunada, que la reacción de la señora Angélica María... Sí, sí, fue tremenda. ...fue de desaprobado. De repudio. Desaprobó completamente lo que él estaba diciendo, aunque se retira con un abrazo. Digo, cada quien, no podemos juzgar a nadie y ella al final va como compañera, a lo mejor ni siquiera cae en cuenta en ese momento. Pero creo que, o sea, los que vayan, pues vayan a apoyar a los demás. Ahora, una cosa es el artista, otra cosa es la persona, pero yo creo que en un caso tan específico como este, creo que sí tiene mucho que ver la persona y el artista, porque aplaudirle a una persona que está haciendo un discurso pedófilo, que eso sí es comprobado, porque el discurso es pedófilo. El ex, el ex, vaya, cuando ha sido señalado por, supuestamente, por su propia nieta, es aberrante. Nada más por su nieta. Pero también que le piden a una persona que veíamos justo al inicio del programa, que se alegra, o no se alegra, pero por lo menos dice, de la muerte de la hermana de esta fría Sofía, que su hermana muere por una situación delicada de salud, de lupus, y decir, ¿se llama karma? Eso no es tener empatía con nadie ni contigo mismo. Totalmente digo, es que viene una racha desafortunada de comentarios que prueban, pues, lo que el tiempo nos ha dicho que es esta persona, ¿no? O sea, todo, violenta, este, pues... Mira, mira, por muchos años en que la gente se diera cuenta, lo que Frida Sofía se dio cuenta, siendo una niña de cuatro o cinco años, cuando ella asegura que su abuelo la manoseó. Palabras de ella. Según Frida Sofía, su abuelo la manoseó. Según ella. Entonces, el público tardó mucho tiempo en darse cuenta. Había muchas señales, muchos focos rojos, pero esta declaración de ayer de Guzmán fue... El acaboso. El acaboso. Oigan, y la mamá... Bueno, y Mayela Guzmán. Reacción a las declaraciones... Mayela Laguna. Mayela Laguna, perdón. Mayela Laguna, perdón. Que fue pareja de Luis Enrique, el hijo del hijo Guzmán. Reacción a las declaraciones de Guzmán, desconociendo a Apolo, de cuatro años, y dijo que la cosa es así, se refirió al niño. Y él, pues, señor Guzmán, hasta que las pruebas de sangre legales y reales demuestren que mi hijo sí es su nieto, deje de hablar de él. Sus canas no me asustan, basta. Eso es lo que dice Mayela. Y con toda la razón del mundo, ¿no? Y con toda la razón del mundo para estar las mamás y para estar los papás, ¿no? Para defender a los hijos, a los críos. Que quien, o sea, si Mayela ha peleado hasta el cansancio, tener la razón, asegurar que su hijo sí es Guzmán... O biológico, porque legítimo es. Exactamente. Legítimo es, biológico, ella también dice que es, se está llevando a instancias legales, hasta el día de hoy sigue siendo el hijo de Luis Enrique Guzmán. Entonces, que lo desacrediten. Creo que no hay cosa más desagradable, desafortunada y dolorosa para una madre que te puedan, se puedan meter con tu hijo. Sí, porque recientemente también la aplicó con Frida de que no la conocía. O sea, es como lo que él, queriendo ser chistoso, no sé cuál sea la intención, pero pues no, le ha salido totalmente lo contrario. No entiendo, pero sí creo que el público debería demostrarle a Guzmán que no está de acuerdo. La sociedad en este mundo, en este país, no puede estar de acuerdo, como dice Eduardo, con un discurso pedófilo de esa naturaleza. A mí me alegra, dentro de todo esto terrible, ver a una Mayela Laguna que ya puede decir, señor, sus canas no me asustan, cuando en este sillón, aquí en esta sala, mejor dicho, desde primera mano, no podía hablar sin temblar al escuchar el nombre del abuelo de su hijo, porque decía tenerle muchísimo miedo. Y ahora lo encara, por lo menos en redes, y ojalá lo haga también. De hecho, Mayela estaba contando que dice que hay personas que la siguen, o sea, no puede decir directamente que vengan enviadas por parte de Enrique Guzmán, pero pues, como dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Entonces, yo le pediría a Mayela que levantase una denuncia para dejar el antecedente legal y claro que ella cree que alguien está siguiéndola. Claro. Ya incluso le tomó una fotografía a la persona que dice que la sigue. Que lo llevan a nivel legal también para protegerse porque es importante siempre tener antecedentes, ¿no? Claro. Exactamente. Justamente, Angélica María, que tú platicabas, Lalo, que se vio muy contrapunteada con lo que escuchó estando ella ahí. En otros temas, se le preguntó, aprovechando que la teníamos afortunadamente, ella habla, pues, de proyectos, dice que no le gusta mucho lo que le ofrece. En lo cual está en su derecho de ser muy selectiva. Pero también hay una ilusión, que es compartir créditos. ¿Con quién creen? ¿Con quién? Vean. Con más de siete décadas de trayectoria, Angélica María reveló si ha llegado a pensar en el retiro, alejarse de manera definitiva de los escenarios. Tuve algunas veces que quise retirarme porque digo, ay, no me dan esto, ay, no, las cosas que me están ofreciendo son muy malas las cosas que me ofrecen, ya mejor me retiro. Pero entonces algo bueno venía y sigo, y sigo aquí, y sigo aquí porque algo bueno. Ahora estoy haciendo una serie de Lincoln Lawyer y está padrísimo y voy a seguir en ella un ratito más. Entonces estoy muy contenta. Sí tengo muchos planes, hay muchos planes padrísimos, ojalá que se hagan todos. De repente se llega a cansar, señora, a lo mejor de todo lo que conlleva hacer. Es cansado, es cansado. Lo que sí me da mucha flojera es hacer un disco porque me tengo que aprender tantas canciones y luego ni las mueven, ¿no? Ni mueven el disco y entonces es como mucho tiempo perdido. Pero este, pero, pero me gusta mi trabajo, lo gozo. Proyectos que no han sido de su interés. No, no me ofrece nada bueno, hija. Ni con Verónica ni con nadie, o sea, no me ofrece nada bueno. Hay planes por otro lado. ¿Le gustaría compartir escena con la señora Verónica Castro? Un regreso sería triunfal. ¿Con Verón? Ay, claro, yo la quiero muchísimo. Yo no tengo ningún problema con ninguna de mis compañeras ni mis compañeros. Los quiero mucho, de verdad, a todos. Alejado de las envidias y rencores, ha logrado tener grandes amistades en el medio artístico. Le tengo respeto a todo mundo. Creo que hay lugar para todo mundo. Creo que todos somos distintos, aunque hagamos lo mismo. Y cada quien tiene su personalidad y el derecho de ser alguien y de tener éxito. Finalmente, habló sobre la nueva imagen de su hija, Angélica Vale. Se ve mejor que nunca. ¿Qué tal, mi niña? Sí, pues tenía un problema hormonal muy grande. Los niños, sus niños los tuvo a base de hormonas. Y hasta que dio con la doctora, y la doctora ya dio su problema, ya no lo tiene, ya está delgadita, preciosa, feliz de la vida y triunfando. ¿Y usted viviendo la mejor etapa de su vida? Sí, sí, con mis nietos, que amo con todo el alma, con todas mis fuerzas. Y a mi niña, gozándola, triunfando nuevamente y feliz. Es una mujer feliz y linda. Qué linda señora, qué dulce mujer, pero qué fuerte, porque Angélica María fue la novia de México, la número uno de las canciones, la que hacía telenovelas, la que hacía películas, la... La que sigue vendiendo boletos, ¿eh? La chica del momento, protagonista de absolutamente todo. Y ahora que no le ofrezcan ningún proyecto. O que no le gusta, más bien. O sea, como que sí tiene ofertas, pero no le llenan el ojo, igual que le pasa a Verónica Castro, y es con la que quiere trabajar. Entonces, yo creo que no se va a concretar. Esto es que, también yo creo que ahí de repente tiene que haber como un... una vuelta a las historias. O sea, ¿por qué? Porque ella, como dice Gustavo, gran actriz, gran estrella. O sea, ¿por qué por el hecho de ser una persona de la tercera edad no puedes ser protagonista de una historia adecuada a una persona de la tercera edad? Porque siempre ya llegas a la tercera edad y es la primera actriz, pero que sale en el 30% de la novela. Porque lo de ahorita son puros jóvenes de 30 y van... La dama joven se le llama. Exacto. Y ya se demostró que hay novelas que van a cargo de personas más grandes que funcionan y le gusta a la gente, se ve reflejante. Entonces, ¿por qué no? Pero siempre es como... o ¿por qué todo tiene que ser pasional? A lo mejor también ella en algún momento lo que quiere es seguir teniendo este rango de estrella y que le pongan una historia de casualidad y sin amor. Por ejemplo, vi a Rafa Inclán en la nueva telenovela de El Maleficio. O sea, él es el mayordomo, pero es un papel importantísimo. Él conoce todos los secretos de Enrique de Martín. O sea, Rafa tiene 80 años de... no sé qué tenga mi Rafa, 80 años de tener. Este... y ahí está como un primer actor que es Inclán. No, imagínate, él le sabe todo a la motodito. Sí, y más que telenovelas, perdón, también ya es otro formato, ¿no? Claro, en series y todo. O otras cosas que pueden hacer también. Y entiendo que pues está muy de abuelita, también no está viviendo, por ejemplo, de tiempo completo aquí en México. O sea, también hay otras prioridades. Estaba haciendo el YouTube con su propia hija, con Angélica, y les va muy bien. Entonces, vigente, está sana, hermosa, todo, nada más que le lleguen al gusto. Y con el papel adecuado a una personalidad, como ella también. Ahora, también, Angélica, hay que dejarse apapachar por otro tipo de papeles. Sí, oigan, hablemos... El que está también en la caravana del rock es César Costa, pero él, miren, muy medido. Él dice que mejor con la prensa, pues, todo bien, que no polémicas. De hecho, pues, mientras estaba sucediendo todo lo de las declaraciones de Enrique, él también como muy al margen, hablaba de la buena relación que siempre ha tenido con los medios de comunicación. Y también habló de Guerrero, que sigue muy preocupado y que pues hay que seguir ayudando y tiene toda la razón. Con más de seis décadas de trayectoria, César Costa ha estado alejado de los escándalos y polémicas, siempre agradecido con su público. Mira, la verdad, para mí, ha sido una profesión muy, muy seria, al igual que mis compañeros. Y me he mantenido, pues, como soy, ¿no? Es decir, desde antes de Papá Soltero, la Carabina Ambrosio, luego Papá Soltero. Pues, he decidido llevar una trayectoria como la que, como soy. Es decir, la verdad, soy igual en el escenario que abajo de él, ¿no? Pero agradezco mucho tus conceptos. Oye, Miguel, ¿tú te pusiste de mi loción esta mañana? ¿Yo? No, alguien se puso de mi loción. Si no, ¿quién anduvo moviendo el frasco en mi cómoda? No sé, a lo mejor fue de Gumara, al sacudir o... Si no, nadie hace nunca nada en esta casa. Ha tenido buena relación con la prensa, a pesar de que algunos colegas han hasta demandado. Básicos, desde el principio, primero la radio, la televisión y luego la prensa. Es la única manera de difundir y de dar a conocer algo, es a través de ustedes, ¿no? Sin la menor duda, claro que es importantísimo. En otros temas, no fue indiferente ante la tragedia que se vive en Acapulco, Guerrero. Podrían surgir más problemas en el puerto. Y la salud, además. Y la salud, el problema de salud. Ahí van a empezar a haber epidemias y todo, porque ya levantaron el estado de emergencia, desgraciadamente. Entonces, es grave, están viviendo una situación muy grave. Bueno, creo que hay varios temas generacionales y lo veníamos diciendo en la forma de pensar y hablar. Y aquí, por ejemplo, entiendo el punto del medio de comunicación, pero ya no es la única forma. Y vaya que yo trabajo en esto, pero... Y todos nos hemos diversificado, ¿no? También de otros canales de comunicación. Por ejemplo, un peso pluma o estos artistas que hoy se hacen en las plataformas. Esa es la realidad también. Que se hacen y tienen una gran fuerza desde el punto de vista alternativo, ya no en los medios tradicionales. Sí, pero sí se comprueba, Gus, que tiene que sí o sí tener relación con los medios de comunicación, porque a él le costó trabajo a peso pluma, por lo menos, llenar el lugar donde se presentaba. Que no, que los medios amarillistas se van a enojar contigo. O sea, los medios reales, los medios que dicen la verdad, o sea... Claro, oigan, miren, si a usted le retumbó lo que el señor... Señor, Enrique Guzmán dijo hace unos días, bueno, un día, tiene que escuchar y queremos escuchar cómo se sintió Mayela Laguna, mamá, cómo se sintió. Mayela, te estamos viendo y queremos que nos digas qué sentiste. Hola, hola. Hola. Es que como que se traba. Sí, estamos viendo que te trabas. Ahí está. Ahí estás. Ok, ¿qué sentiste, Mayela, con esa frase del señor Enrique Guzmán? Pues se me hizo muy desafortunada, sobre todo por todas las personas que... Miles de personas que están sufriendo de abusos sexuales por parte de sus abuelos, por parte de pederastas, por parte de... Vamos a intentar de nuevo, Mayela, porque estás como que trabándote, es la señal seguramente, porque sí es importante para todos nosotros y tu público, porque ya lo tienes, saber cuál es tu reacción. ¿Lo intentamos? Intentamos de nueva cuenta la comunicación con Mayela Laguna para conocer el punto de vista sobre, mega gracioso, ay, qué chistoso, las declaraciones asquerosas y pederastas de Enrique Guzmán. Hacemos una pausa. Exactamente, vámonos y al regresar les voy a contar de RBD, seguimos con la cobertura en exclusiva de primera mano, ellos acaso perdieron el piso en su juventud y en vivo una mujer divina y que sabe hacer de comer divino, también Sabina Musique con nosotros y también Liz Vega, guapa, sensual y talentosa. Regresamos de primera mano.